Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar Queremos dar